¡Suscríbete al canal! La presencia continúa y Europa sigue dominando en ambos grupos. Veamos si China y Corea tienen lo que decir al respecto. ¡Sin cuenta, sin cuenta, sin cuenta! ¡Buena entrada, pero sí! ¡Ya, José Roma, el balón! Acá no puedo creer que el World se esté haciendo en México. Yo estoy como loco. Mirá literalmente todo lo que es esto, la cantidad de gente que hay acá. Estoy literalmente viviendo un sueño. Porque estamos a la mitad de este play-in y sabemos que todos ustedes tienen mucho que decir. ¡Lo juega perfecto! ¡Lo que está jugando Brasil no tiene nombre, señores! Chicos, ¿algún resultado que no se esperaran? Creo que el resultado más impresionante hasta ahora es el de Loud contra Fnatic. Nadie se lo esperaba. Que es posible que Isurus haga algo. ¡Si Isurus empiezan a destrozar a los rivales! ¡Ahora sí se muere con el fin de esto! ¡Isurus! ¡Shop out! ¡Esto es un exterminio! La fase de play-ins avanza muy rápido en este mejor de 5. Así que queremos aprovechar que viene gente de todas partes del mundo para saber cómo estuvo su experiencia, pero con un toque un poquito más dulce. Señorita, ¿usted ha probado dulce mexicano? ¡Suscríbete al canal! ¡No, energía ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Thecot, gratis, gratis, gratis! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es un perojecante! Jame la otra chica y una chica castigada en esa importante puede ser una serie de matcha! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias dos chicas castigadas en este caso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No está tan económico! No se pierdan lo que nos queda de la fase de grupos porque tenemos que saber quién es el único e inigualable campeón de Worlds. Bienvenidos a San Francisco. T1 y DRX se enfrentan en la final del campeonato. Quédate y vive conmigo la experiencia de la final Worlds 2022. ¿De dónde eres? De Perú. Venezuela. De Venezuela también. Sí, es eso. Sí, es eso. Desde la Ciudad de México. Ciudad de México. Representando la torta de tamal. Me llamo Odiel. Eres mi ejemplo a seguir. Gracias a ti. ¡Gracias! ¡Vamos, lindos! ¿T1 o DRX? DRX. ¿T1? 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 ¿T1 o DRX? DRX. Porque son los underdog. DRX, por favor, por favor, que Dev se pueda retirar con toda la gloria. Faker está buscándole a todos juntos con Zeus. ¡El nexo! ¡Y quién es quién es? ¡Y lo vas a estraltar! ¡Y ahora no puedo creer! ¡En Perú! ¡En Perú! ¡Aguanta! Después de haber vivido las cinco mejores partidas, DRX se convierte en el campeón mundial. Y por primera vez en su historia, Dev levanta la copa del invocador. Esto fue La Experiencia Worlds 2022. Adiós. ¡Aguanta! ¡Suscríbete al canal!